Guatemala vive el más importante punto de quiebre en su historia política reciente, con el destape de múltiples casos de corrupción al más alto nivel de su gobierno, gracias a su apuesta estratégica de perseguir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad dentro del estado guatemalteco. Gran parte del mérito recae en la labor investigativa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIP, y en su actual líder, el colombiano Iván Velásquez. La influencia del trabajo de CICIP llega a todas las clases sociales guatemaltecas, ejemplificada en el apoyo mostrado por CACIP y por población de comunidades dominadas por pandillas en la capital, como La Limonada. Se podría decir que gracias a CICIP, una sociedad tan estamental como la guatemalteca ha encontrado un punto en común en la indignación por la corrupción, que ella conoce con nombre y apellido y en detalle, lo que se ha reflejado en multitudinarias marchas. La vicepresidenta, vicepresidenta, buenas tardes. Ella y en medio de las circunstancias que estaban yo, no le puse atención y no lo leí. Ella y en medio de las circunstancias que estaban yo, no le puse atención y no lo leí. Lo que permitió que se adelantara este gran movimiento social en Guatemala es que aparecía ya con un nombre y un rostro con una demostración probatoria y eso generó la reacción social. Es decir, deja de ser un comentario, un rumor o solo las expresiones que prospecha para convertirse en un hecho cierto. Yo creo que fue eso precisamente lo que hizo que después de la investigación del 16 y a un libro, muy rápidamente, el 25, nueve días después, se iniciaran estas manifestaciones que desde entonces no han parado ya más de 13 semanas, más o menos. No, 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 no. ¡Corrupta! 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 Actualmente la participación masiva se ha ralentizado en un punto contrario. Las propuestas de la sociedad civil son más profundas, como se refleja en sus observaciones a la ley electoral que actualmente está en discusión en el Congreso. Un punto de discusión, sin embargo, es cuánto tiempo deberá pasar CICIP en Guatemala para que antes de su salida pueda cumplir su misión, reformar el sistema de justicia y que el Ministerio Público sea capaz de hacer el mismo trabajo con sus propias alas. Porque esos cambios y reformas al sistema de justicia son complejos, llevan tiempo para ver si funcionan. Y ya que tenemos a la CICIG, yo creo que nos conviene más esperar a ver si esos cambios tienen resultados. Yo no creo que una institución como CICIG se tenga que eternizar. Lo ideal sería que el Ministerio Público y otros organismos de justicia, pero fundamentalmente el Ministerio Público, que es a quien está llamado a apoyar más directamente la CICIG, pueda volar solo 5, 6, 10 años. Yo creo que en 2, 3 años no es viable lograr eso, tal y como están hoy las instituciones. En 6, 7 años quizás sí. Alguien me hablaba, alguien que entiende perfectamente las instituciones y el Estado, me decía que una institución tarda en madurar de 4 a 6 años, ¿no? Los primeros 4 años es de maduración. Eso es cuando una institución se levanta de cero, pero cuando una institución está en menos cero porque insiste, pero está corrompida y está capturada, los procesos pueden ser más lentos. Entonces yo creo que sí, deberíamos pensar más allá de un lustro, entre un lustro y deslustros algo así. Pero todos piensan que con lo hecho hasta ahora en Guatemala no volverá a ser la misma. Eso pasa en Guatemala cuando en El Salvador se discute la conveniencia o no de contar con una entidad similar. Las instituciones que hay a organizaciones como la CICIC son más por el desconocimiento que se generan a partir de señalamientos interesados. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay sectores que critican a la CICIC porque hace capturas, porque realiza allanamientos, lo cual es falso. Entonces, pero se hace, dice, es que este es un superpoder. No es un superpoder, lo que pasa es que realiza investigaciones independientes, ajenas a cualquier influencia de cualquier sector del país, del Estado o de la sociedad. Eso hace que sea una investigación que no pueda ser manejada, torcida, desviada hacia intereses particulares de cualquiera que pretenda incidir. Y eso yo creo que es lo que más asusta. Y no es el tema de la imposición internacional que no existe, es el miedo a la verdad. ¿Qué piensan los responsables de su implementación en el país? ¿Y qué actores son indispensables para que algo como esto se dé? ¿Qué piensan los responsables de su implementación en el país? ¿Qué piensan los responsables de su implementación?